hola amigos espero que todos estén muy muy bien en este vídeo vamos a solucionar el problema de impresión que algunas personas tienen cuando conectan la impresora directamente hacia el teléfono pero algunas personas no han logrado imprimir o el teléfono no reconoce la impresora así que vamos a poder ver cómo solucionar este problema y por si no viste el vídeo anterior vamos a comenzar rápidamente desde cero la impresora ya está encendida y tiene conectado el cable usb debes de tener este adaptador otg que tiene un puerto usb-c y un puerto usb por el otro lado el cable de la impresora lo conectamos al adaptador otg y el otro extremo hacia el teléfono y listo ahora tenemos que abrir la tienda de aplicaciones en la tienda tenemos que buscar la aplicación no coprint seleccionamos e instalamos la aplicación ahora abrimos y nos aparecerá estas opciones donde dice no seleccionado quiere decir que no hay ninguna impresora configurada así que tocamos esa opción en no seleccionado nos aparecerá otras tres opciones wifi bluetooth y usb tenemos que tocar la opción usb aquí debería detectar automáticamente la impresora y en el caso de que no suceda nada tienes que mover el adaptador para que el teléfono reconozca la impresora porque probablemente el adaptador queda suelto una vez que detecta la impresora nos aparecerá esta opción donde nos pregunta si es que deseamos que la impresora se abra con la aplicación le ponemos un check donde dice abrir siempre no coprint con la impresora y tocamos aceptar y ahora debemos de tocar nuestra impresora y aquí está el panel donde comenzaba el problema te pregunta si es que quieres utilizar un controlador genérico o seleccionar uno manualmente el genérico generalmente funciona bien para todas las impresoras pero en el caso de que tu impresora no imprima tocamos donde dice seleccionar manualmente te va a aparecer toda una lista de marcas y modelos de la impresora en mi caso es una de la marca canon así que ingreso a esa carpeta y en toda esta lista tenemos que buscar primero el modelo específico de nuestra impresora en mi caso es una canon g2170 pero cuando no la encuentras tienes que utilizar el controlador para esta serie de impresoras por ejemplo aquí aparece controladores desde la serie 2000 2010 2020 y 2060 yo voy a seleccionar la opción 2060 que es la que funciona para este modelo una vez que la impresora se ha instalado con éxito tocamos aceptar nos aparece la opción de notificaciones esta vez voy a seleccionar permitir y podemos imprimir fotos e imágenes documentos o alguna página web voy a tocar documentos y desde ya te recomiendo que tengas algún documento en pdf porque son los documentos más compatibles con todas las aplicaciones y también con las impresoras esto en el caso de que se haga una impresión móvil selecciono mi documento y aquí están las páginas que voy a imprimir son 11 páginas pero en el caso de que solamente quieras imprimir una o al ser alguna modificación en la impresión tocamos el icono del engranaje de configuración aquí podemos cambiar la cantidad de copias el rango de páginas para imprimir como voy a imprimir solamente una toco serie y escribo ese número de páginas que quiero imprimir que es la primera también podemos modificar otras opciones como por ejemplo el tamaño de papel y las opciones de color tocamos en opciones podemos cambiar el tamaño y el modo de salida podemos imprimir en borrador normal o en papel fotográfico también en mi caso marco la opción normal y luego toco el botón imprimir si por si acaso en tu impresora aparece algún error o hay alguna luz encendida únicamente presiona el botón ok para que continúe con la impresión porque probablemente hay un problema con el tamaño de las páginas y con el tamaño que tienes en la bandeja de el papel así que únicamente presiona ok para que la impresión continúe y al cabo de unos segundos aquí tenemos nuestro documento que fue enviado a imprimir desde el teléfono utilizando un cable usb para imprimir un nuevo documento solamente tienes que retroceder para volver a la página inicial ahora voy a suponer que no tienes un documento pdf y solamente tienes documentos en formato word te va a avisar que va a descargar e instalar la biblioteca y las fuentes tocamos continuar esperamos que descarguen los archivos adicionales de no coprint y tras unos segundos aquí tenemos nuestro documento de microsoft abierto y que ya puede ser impreso si quieres hacer alguna modificación ya sabes tocas el engranaje de configuración aquí cambia las copias las páginas el intervalo el tamaño de papel y el color en las opciones de papel e impresión especialmente en el modo de salida como esta vez estamos imprimiendo un documento de microsoft un documento word solamente vamos a ver la opción de color normal en grises y papel fotográfico pero esto va a cambiar dependiendo de la impresora y modelo que tengas así que lo que yo te estoy mostrando es probable que no lo estés viendo tú tal cual lo estás viendo en el vídeo entonces para el modo de color voy a seleccionar la opción normal y toco aceptar una vez configurado todo tocamos imprimir ya sabes que si te aparece algún error únicamente presiona ok y al cabo de unos cuantos segundos aquí tenemos nuestro documento impreso desde el teléfono en el caso de que tengas problemas de conexión con la impresora te recomiendo que tengas un buen adaptador otg que ajuste a los puertos y al teléfono para que así no se pierda la conexión con la impresora porque al más mínimo movimiento de repente se pierde la conexión y tu impresión sale cortada o no inicia o no detecta la impresora estos adaptadores los puedes conseguir fácilmente en aliexpress o en temu o en alguna tienda local que venda accesorios de tecnología así que eso ha sido todo espero que tu problema se haya solucionado nos vemos hasta la próxima